¿Tú te imaginas la sociedad sin un banco? Esa es la pregunta que yo me hice cuando decidí trabajar en banca hace un año y medio. ¿Qué pasaría en la sociedad si no hubiera bancos? ¿Qué pasaría en mi vida si yo no tuviera un banco por detrás? Si no hubiera un banco por detrás, yo no hubiera cumplido determinados sueños en un momento determinado de mi vida. ¿Cómo accedes a una casa? ¿Cómo accedes a un crédito? ¿Cómo te pagas tu boda? El banco está detrás de las cosas importantes que suceden en nuestra vida. El banco tiene futuro, la banca tiene futuro y yo soy capaz de convencer a las nuevas generaciones, al talento joven femenino, a los estudiantes de psicología, soy capaz de convencerles de que trabajar en banca es algo apasionante y es algo difícil porque tenemos un contexto regulatorio complicado, pero también muy retador. ¡Gracias!